Esto es una conversación de amigas. No es ni Televisa, ni TV Azteca, ni imagen. Somos la nueva televisión. ¿Verdad? Mi padrastro, mi amor, fue un abusador. Y yo no le dije a mi mamá porque ella ya tenía dos niñas de él. Televisa me despidió porque teníamos una exclusividad que decía vitalicia. Pero en letritas así decía que no era cierto. O sea, te casaste para salirte de tu casa. Así es, en mi época o te ibas de prostituta o te ibas de monja o te casabas. Que todos los cipres de la bragueta se le bajaban. Es una forma elegantísima de decir que te pintaban el cuarto.